Mi niña, ¿eh? Hoy estamos a 20... a 22, ¿no? Sí, a 22. Del mes de... del mes de abril ya. ¿Eh? Fíjate. Ahí está, ahí está la moza, ¿eh? ¿Qué tal, bien, no? ¿Eh? ¿Oye bien? ¿Eh? Sí. Bueno, ahora te vamos a dar un poquito, ¿vale? Ahora te vas a dar un vídeo, ¿no? Ahí al sol, ¿no? Mira, ahora se ve mejor, ¿eh? Ahora se ve mejor, ¿eh? No, no, no. ¿No? No. Estamos en Estorleveña, a 22 de abril. Ah, no. Bueno, pues nos vamos para Líbana. Estamos en Líbana, pero estamos en Estorleveña, ¿vale? ¿Eh? ¿Oíste? ¿Eh? Y vamos para allá, ¿vale? ¿Eh? ¡Gracias!